Just Basic Te contaré de mi vida y de lo que yo he hecho Siempre de niño metiéndole el pecho Fui a tu gato para ser correcto Y en esta narrativa no ocultaré hechos A los 11 descubrí que sabía cantar Escuchando a Juan Gabriel fue el que aprendí a entonar Por andarte enamorado, vi que componía Sin imaginar lo que se venía Y por eso le agradezco a la vida Ha sido Dios quien me mostró otra salida Dice, dice, oh, oh, no ha sido fácil Y por eso le agradezco a la vida Ha sido Dios quien me mostró otra salida Dice, dice, oh, oh, no ha sido fácil Y primera bendición a los 19 Fue ahí donde entendí, te mueves o te mueves Desde el 99 y yo en la música, pero no más música Porque el reggaetón no era apoyado como música Y me tocó trabajar en una tienda de barrios Soñaba cantando a una leyenda llegar Pero arruiné lo que tuve y no me contuve Como hombre fallé por los enredos que tuve Y mi esposa cansada fue que me separé Luego me hicieron lo mismo Y ahí lo pagué Pero me sirvió porque ahí escribí y me liberé Y por eso le agradezco a la vida Ha sido Dios quien me mostró otra salida Dice, dice, oh, oh, no ha sido fácil Y por eso le agradezco a la vida Ha sido Dios quien me mostró otra salida Dice, dice, oh, oh, no ha sido fácil Y bien, ya con dos bendiciones Mi inspiración pa' componer más canciones Me liberé escalando posiciones Tenía que hacerlo, ahí estaban mis emociones Cantaba, me divertía Me pagaban y no me las creía Llegaba a mi casa a contar lo que tenía Pa' muchos era poco, pa' mí una fantasía Con el dinero llegó la fama Llegó la rumba, llegó el placer Llegó la gente y aprovechaba Para conmigo hacer dinero también Viajes por montones, presentaciones Volverás a mí, el bus, perdida y mil canciones Que se convirtieron en clásicos Yo nunca fui básico Con mi propio estilo hice algo mágico Y por eso le agradezco a la vida Ha sido Dios quien me mostró otra salida Dice, dice, oh, oh, no ha sido fácil Y por eso le agradezco a la vida Ha sido Dios quien me mostró otra salida Dice, hey, dice, oh, oh, no ha sido fácil Agradezco a quien hoy se convirtió en mi esposa Me di estabilidad además de otras cosas Mi tercera bendición, una cosita hermosa Pero no todo era color de rosa Una carrera en descenso Y eso se notaba Muchas cosas por contar Prefiero no decir nada El que no sabe, dice que estoy apagado El que no conoce, dice que ya estoy quemado Vivo orgulloso de mí, de mis canciones Mucho gusto me presento para las nuevas generaciones Yo soy la voz, mami El rey del despecho urbano Dime tú, quien cantando a mí Se me para mano a mano Bueno, primero Quiero darle gracias a Dios Quiero darle gracias a mis fanáticos Quiero darle gracias a mi familia Angie, Sebas, Julieta Los amores de mi vida Y como detrás de un buen cantante Siempre hay un buen equipo de trabajo Gracias muchachos por estar ahí A todos los que se han sumado a esta familia Para hacerme crecer Muchísimas gracias De corazón Yo soy lo que soy Gracias a ustedes Con un estilo de música que yo me inventé Sigo dando lidia por ahí El Yelso Sin ser copia de nadie Jensit, mami El rey del despecho urbano Yo soy La voz Zabir Ska Alex Otecas Rios Jazz Music Tú sabes The Wizards Son Veterre Infirm Defens vários Seg graphics S從 Plane Vol esta Te Eh ệc